¿Qué tal bichelos, clientes y amigos de BioRat y nuevos días? Sergio Díaz, su presentador ¿Cómo están mis culebritas y culebrones? ¿Qué tal? Se la están pasando el día de hoy Yo espero ir muy bien y si no es así a partir de este momento se la van a pasar muy, muy, muy bien Y bueno, en el video del día de hoy les vamos a presentar Seguimos con la misma, para todos los que están comprando su primer serpiente con nosotros y todo Seguimos con el mismo enfoque, con la misma idea Y ahora les vamos a presentar lo que son los parámetros Les vamos a hablar de los parámetros que son importantes para que ustedes tengan Ustedes ya les pasamos el video pasado, ya les dimos el video pasado Lo que es, dónde la tienen que tener y ahora es cómo la tienen que tener, ¿no? Qué tan bien tiene que estar Y los tres parámetros que ustedes tienen que checar oficiales Y eso siempre se los van a preguntar y ustedes tienen que sabérselos a la de ley Es temperatura, humedad y aereación ¿Sale? Entonces vamos a empezar con temperatura Eso que estás viendo es un termostato Al ratito te voy a hablar de ahí Pero lo importante que quiero que cheques de aquí es la temperatura, ¿no? Eso es una temperatura de la cual debe estar En el caso de los ejemplares que estamos hablando ahorita Que es en las culebras, que son la rey de California Rey negrita y maiceras que son las que nosotros estamos dando a disposición Poniendo a disposición La temperatura tiene que estar entre 26 y 28 grados O sea, 26 puede estar sin ningún problema Tiene que estar el promedio Entonces tú tenemos a todo rato Te voy a enseñar cómo funciona ¿Cómo llegas a esa temperatura? Si estás en un lugar donde normalmente se está 24, 25, ¿no? Entonces tienes las placas térmicas Que son estos ¿Ok? Cualquiera de ellas te funciona Hay de diferentes marcas, diferentes estilos, todo La gran mayoría funciona ¿Qué es lo que hace esta placa térmica? Por medio de electricidad Calienta estas cosas que son las celdas Las calienta y eleva la temperatura Y eso es una fuente de calor externo Recuerda que las serpientes y muchos reptiles No provocan, no pueden Se dice que son de sangre fría Porque no provocan su temperatura No la controlan, mejor dicho Ajá, no controlan su temperatura Y no pueden producir como tal calor Salvo que sea por fricción En un tiempo diferente En otro momento Te voy a enseñar lo que es Cómo puede producir calor mediante Fricción Y bueno, estas son las placas térmicas Pero estas solo funcionan para levantarte la temperatura No te la controlan O sea, te levantan la temperatura Y puede pasar desde 29 hasta 34 Hasta 45 grados Dependiendo de la marca Dependiendo de la textura Bueno, de la textura De la forma Del tamaño sobre todo Te va a dar mucho O te puede dar poquito Pero no la va a controlar Para controlar la temperatura Están estas cosas Ajá Que son los termostatos Que esto lo que hace Es que mediante esta sonda Que está aquí Esta sonda Toma la temperatura Y le manda aquí a la computadora Y le dice ¿Sabes qué? Está en tanto Y entonces la computadora Toma la decisión Y dice Vamos a prender la placa Ajá La prende Se levanta Llega a la temperatura Que debe de estar Y la apaga Prende y apaga Prende y apaga Prende y apaga Y de esa forma Regula la temperatura Que está Obviamente hay una variación Porque si tú le quieres Poner a 29 Hay muchos termostatos Que te van a dar Temperatura entre 28.5 Y 29.5 Tú vas a ir revisando Por eso digo Que la temperatura Debe estar entre 26 y 28 grados Es la temperatura Correcta De manutención De un ejemplo Este es un termostato Que es una chulada Pero es un monstruo La verdad es que nunca Lo supimos utilizar bien Porque es industrial Es una cosa Pues es un monstruo O sea Te la mantienen muy bien Pero esto ya es Para otro tipo de cosas Los normales son estos Te los encuentras Ahí en varios lados Y este Con eso lo vas controlando No más o menos Ahí como puede estar Estos varían mucho De precio Dependiendo de donde Lo estés comprando Si te lo llevan a tu casa El envío Variar mucho de precio Puedes encontrarlos Desde 350 pesos Hasta Mil pesos No dependiendo del modelo Dependiendo de la precisión De muchas cosas Es que te los vas a llegar A encontrar Estos chiquitos Para cada uno de estos Ejemplares Está perfecto Con eso vas a controlar La temperatura Ahora Nuevo movimiento En estas temporadas De calor En estas temporadas De calor Primer plano En estas temporadas De calor Este No te Que hay mucha temperatura A las personas Que viven En el norte De la república Ya no tienen Este problema De la temperatura Ellos tienen que bajar Y en este caso No te podría decir yo Que onda Porque soy de Toluca Y aquí hace frío Hay que pelearnos Por la temperatura Pero Lo que hacen allá Es poner ventiladores O igual con el clima Dicen ustedes El Minisplito El Termo El El aire acondicionado Por estarme burlando Aire acondicionado Con eso puedes controlar Al final Tienes que controlar Entre 26 y 28 grados Es como la temperatura Que se tiene que Mantener ese O que tienes que Mantener esos ejemplares Y Este Pues bueno Así es como lo vas a tener Es el primer parámetro Es el más importante Y es la temperatura Y antes de que se nos olvide Ya se nos estaba olvidando Antes de pasar a lo que es La humedad Ahorita lo que vamos a tener Es ¿Cuál es la placa Que me conviene tener? Si tú vas a tener Como yo les había hecho Por los termostatos Que teníamos Por los termostatos Este te puede salir En 200 pesos Esta me parece Que está en 350 Y esta se te va a estar 600 o 700 pesos Es la que va a estar Pero por ejemplo Con esta placa Le puedes dar A un Terrario A un Este Topper Más o menos En esta medida La puedes tener Entre 26 y 28 grados Perfecto Con esta Porque te va a dar La capacidad Recuerda que esta simplemente Es la capacidad Que te va a llegar Y un tip Que te voy a dar Es Las placas térmicas Si tú la ves así Esta está mal acomodada ¿Cómo debe de ir bien acomodada? Debe de ir así Por eso te lo voy a enseñar A rato ¿Sale? Entonces vámonos Con humedad En otros lados De la república Se andan muriendo De calor Allí en el norte Y aquí está Lleve 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 Y sigue haciendo calor De todas formas Pero bueno Seguimos La humedad ¿Cómo controlas la humedad? ¿O qué es lo que puedes hacer? Hay unas cosas Que se llaman Higrómetros Ahorita te los voy a enseñar Uno Pero nos vamos a enfocar Ahorita en Lo que te había hecho La humedad La va a determinar Que tú tengas Mientras tengas Un bebedero más grande O sea Mientras más grande Está el bebedero Dentro del topper Del encierro Pues obviamente Más va Más humedad Va a haber La humedad Que necesitan Estas culebras Es la promedio De toda la república 60% El 60% Está en toda la república Tú no te preocupes Por otros lados Posiblemente en Chiapas Que es donde hay muchísimo calor Y hay mucha humedad Al lado de la selva Ahí te puede incrementar Esa 70-80 Pero también La pueden soportar bien No hay ningún problema Por eso Y si te vas Muy al norte A Sonora A toda esta parte Del desierto Igual también Puede bajar un poco Pero de la misma forma La vas a controlar Con el agua De hecho A ese punto No es tan necesario Que tengas la vigilancia A menos que si El clima Se te haya soportado Un consejo Que te doy Es que La temperatura Si se ve afectada Por la humedad ¿A qué vamos? Hay una cosa Que es la humedad Y otra cosa La sensación térmica ¿No? O sea La temperatura Perdón Y la sensación térmica La humedad Funciona para que La sensación térmica O aumente O disminuya ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes una temperatura Muy elevada Y tu ambiente Está muy húmedo Te va a soportar O sea Vas a sentir todavía Más calor y todo Si tú tienes un ambiente Frío Y está húmedo Vas a sentir Más frío todavía No nada más El que está indicado Entonces Con eso tienes que Tener mucho cuidado ¿Cómo controlas eso? Con el bebedero Y los agujeros Que tú le hagas Si tú estás Así en un lugar Muy caliente Pones un termostato Muy grande Y le haces muchos agujeros A tu tupper Y va a estar perfecto Si tú estás En un lugar Muy frío Pones un bebedero Chiquito Y este Y pocos agujeritos Y eso te va a incrementar La temperatura O más bien Te va a mantener Porque no te va a incrementar Te va a mantener La temperatura Que está Ahora Un consejo que te doy Si tú de repente Ves esto en tu tu tupper La humedad Como está así Esto no es tan bueno Estas por ejemplo Lo que tiene Fue porque tiró el agua Ya está encontrada La revisamos y todo Pero si tú ves Que de repente La humedad Está Todo esto Está así Que ni siquiera se ve Te está diciendo Que tienes una humedad Muy elevada En caso de labios blancos Por ejemplo De este lado Tú vas a ver Que nosotros tenemos eso Pero porque labios blancos Viene del trópico Bueno de un lado Como tropical Entonces tiene que tener Muchísima humedad La humedad De él tiene que estar En 85 grados En 85% Entonces está perfecto Que esté porque tiene Un bebedrón muy grande Y a diferencia de los otros A este cuando lo tiran No le limpiamos Lo dejamos así Porque es lo que más le conviene ¿Sale? Entonces esas son las formas En que puedes llevar Y entonces nos vamos A ahora sí El indicador Hay unas cosas Que se llaman Migrómetros Pero también hay una cosa Bien avanzada Y bien fregona Que se llama Este Un termogrómetro Estos son termogrómetros Y los desafortunadamente Está apagados No lo tengo Pero la marca Estrón Ahí está Y te va manteniendo Te dice el porcentaje Ya no tiene pila Mejor dicho Pero en esta parte de aquí Te dice el porcentaje De la humedad Que llega a tener Y aquí arriba Te va indicando La temperatura Esto es un termostato Y termogrómetro Este también Lo tendrías que comprar Para que tú tengas controlado No nada más Sirve o funciona El termómetro El termostato Sino también tendrías Que tener esto Que es un termogrómetro Para que tengas checado Y tú sepas bien La información De cómo está tu ambiente Ah está controlado Está bien ¿Por qué pasa esto? Porque de repente Viene el Ya dejó de comer ¿Por qué dejó de comer? Y entonces tú me comunicas A mí Oye Sergio Es que mi serpiente Dejó de comer Tiene dos semanas Y lo primero Que yo te voy a preguntar Es ¿Cuáles parámetros manejas? ¿Cuáles son tus parámetros? Entonces tú me tienes que decir Ah sabes que Tiene temperatura tanto Y humedad tanto Otro consejo Que les doy No mientan Ay güey Se me fue la onda Y los tenía 32 grados Híjole Sergio Perdón No Llegan y dicen No pues es que está en 28 Está bien Y este Y la humedad También está en El 50% 60 ¿No? Cuando tienes una humedad Del 80% Por eso te dejó de comer El animal Chécate Eso es lo primero Que vas a hacer El 70% Esto no es mentira Esto es un caso Que nos tuvimos aquí Dato personal Pero es real El 70% De los casos Donde les dejan de comer Donde hay problemas Con la serpiente Donde se enferman Es precisamente Por tener malos parámetros Chécate muy bien Tus parámetros Y los utensilios Que te van a ayudar Muchísimo Para controlar eso Pues obviamente Es un termostato Un termo Perdón Un termómetro O termohigrómetro Mejor Cómprate un termohigrómetro Este está creo que En 500 pesos En la página de Strong Entonces termohigrómetro Cómprate un termostato Para que te controle La temperatura Bien Y ya Ahí sí te Olvídate Te pierdes de todo No sé si ustedes Vieron la entrevista Que le hicimos A los de Gleason De los camaleones Y ellos indican Y nos dicen Acá abajo Les vamos a poner El link De lo de Animalia Ahí está Y ellos te dicen No es difícil Tener un animal de esto Porque tú le inviertes Primero a un Terrario bien armado Y te ahorra Un montón de dolor de cabezas Lo mismo va a ser Con los ejemplares Con las serpientes Tú le inviertes En tener Tu termostato Tu placa Y esto Y te va a ayudar Un montón Recuerda Digo placa O puede ser Que a lo mejor Un ventilador chiquito Porque en tu casa Está muy caliente No hace mucho calor Ahí tienes que checar Entre los parámetros Para saber Qué onda Para todos los que me han preguntado Y sí Son muy importantes Porque te salgan De enfermedades Te salgan De un montón de cosas De ahí nos vamos a saltar Al tercero Inmediatamente Ahorita no Ya no pausamos nada El tercer parámetro Que nadie utiliza Casi nada Y sí es importante Es la aireación ¿Qué significa eso? Que el terrario No esté viciado ¿Eso cómo lo vas a evitar? ¿Cómo lo vas a manejar? Tienes todo el de tu topo Cerrado Ábrelo Fum 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 Y ya cambiaste el aire Y cierras Esto es súper importante Súper, súper, súper importante Cuando lo haces así Eso nada más es que Abras y con la misma tapadera Llegas Haces esto Y vuelves a cerrar Eso es muy importante En camaleones Porque el aire viciado Sí les hace daño A las crías Por ejemplo Muy fuerte Eso es algo que tienes que hacer Pero en serpientes También puede ser Porque imagínate Están todo el día encerradas Entonces Que tú les abras Una vez al día Cuando revisas Simplemente con tu revisión Abres La checas Está bien Tiene agua Tiene todo Y eso es todo Lo que haces Ya cambiaste El aire Que va de aquí adentro Posiblemente Si a lo mismo tiempo Vas a bajar la temperatura Porque obviamente Como la fuente externa Está aquí abajo Y todo Pues lo haces así Y ya se cambió el aire Pero se va a recuperar No hay ningún problema Con que tengas a tu serpiente 10, 15 minutos En lo que vuelva a levantarse La temperatura ¿Vale? La aireación Sí es importante ¿Y qué te recomiendo Para tener una buena aireación? Eso Y la otra Es un tip Cuando hagas estos hoyitos Aquí del termostato Para que los hagas Le puedes perforar aquí Y este no los tiene Pero también tienes que hacerlo En la atrás Para que de esta forma Circula 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 El, por ejemplo Magia Y ahora tenemos un terrario Por ejemplo Una pecera con esto Esta funciona muy bien Porque te permite Que salga el aire El aire se está cambiando Ajá Tienes que darle una función Para un terrario Es lo mismo Si es de madera También tienes que cambiar el aire Es muy importante Que lo llegues A modificar Y que le hagas Mientras más hagas ese cambio Se va a presentar mejor Y todo va a estar bien Ahora Esto mismo Lo vamos a aprovechar Para enseñarte Esta tapadera que tienen Te va a ayudar mucho Cuando tengas una pecera Si la vas a hacer de madera Hazle bastantes hoyos Y le puedes hacer En esta esquina de aquí O sea En esta parte de aquí Y en esta esquina de aquí arriba Uno Y dos Para que este Para que se vea De este lado De este lado Para que el aire circule ¿No? O si es de madera Pues le puedes hacer Los agujeros de este lado Y también del otro De esta forma Va a circular el aire Y te va a mover todo Va a estar mejor De hecho en las casas Así debería de ser Tienes que tener una entrada De aire Y la salida ¿No? Siempre la ponen Y va a ser mucho mejor Se va a viciar menos el aire ¿Vale? Ahora Ya teniendo esto El único parámetro Que no es parámetro Pero si debe ser Recordarte Que los reptiles Tienen que tener Un cambio Se ciclan Y se funciona Su circulación Igual que nosotros Por la luz Tienes que tener Un fotoperiodo El fotoperiodo Te indica Cuando sale el sol Y cuando se pone el sol Luz Noche Y a los animales Les indica Si van a dormir Si van a salir a cazar Todo esto Y tienes que tratar De llevarlo de la buena forma Lo profesional Es que des 8 horas de luz Por 14 De oscuridad Y 2 Así como luz Medio bajita ¿No? Para que te dé El indicado Más o menos No estaba acordando Cómo se llama Cuando estás en la diurna Pero no es diurno No recuerdo cómo se llama Pero son 8 de luz intensa Por 2 horas De luz Medio apagada Y 14 de oscuridad Controlada Digamos de esa forma En tu casa Es lo normal Lo puedes tener así Si prendes luz Y todo No te indica nada Pero si tú eres como yo Que tienes unos horarios Medio locados Y a la noche estás Trata de no hacerlo O trata de darle Ese fotoperiodo Para que esté Porque si es importante Sobre todo Para la reproducción Si es importante Para que lo tengan Y ellos sepan En qué momento Se van a activar Y en qué momento Se van a apagar Si tú como yo Trabajas en la noche Dentro de los reptiles No es bueno Que tengas estos focos Hay unos focos rojos Que son los infrarrojos Y esos te lo van tanto De ahí Eso es lo más importante Recuérdate Son 3 parámetros Que es temperatura Humedad Y aireación La temperatura Y la humedad Las puedes controlar Y hay aparatos Que te ayudan A controlarlos La aireación Simplemente es que le das aire Que quites el aire viciado Recuérdalo Y uno último Que sea el fotoperiodo Que es importante Se controla por la luz Y todo Te voy a enseñar Cómo poner una placa térmica Cómo pones una placa térmica Correctamente Tu topper Tu placa térmica Y va a ir a la conexión La metes ¿No? Adentro del topper Obviamente que no Tupper Placa Y va por encima de Sale Siempre va a estar El topper Va a estar por encima de Y va a estar así Las placas son externas Y te lo dicen En las instrucciones Y todo Pero hay muchos Que no le saben Siempre debe de ir Porque si tú pones Al animal directamente Sobre la placa Muchas veces te va a quemar Tengan mucho cuidado Con la orina Que llegan a soltar Orina Más aparte La placa térmica O el calor Va a llegar a causar Quemaduras en el viento De la serpiente Porque son como Quemaduras químicas Se llaman Entonces hay que tener Mucho cuidado Y esto va conectado A el termostato En este caso Va conectado A Este La placa va a conectar Aquí Hay unos enchufos Que se hacen Va conectada Y esta va a ser La que va a conectar A la luz De esta va a conectar Al termostato Del termostato Va a la luz Y de ahí se va dando La sonda Va adentro Ajá La sonda Siempre va adentro Lo podemos poner con este Para que ustedes entiendan Esta es la conexión La sonda ahorita no la tengo Pero bueno Esta es la conexión Que va a ir En la parte de atrás Se va a conectar El este Van las conexiones Para que tú pongas ahí El La placa térmica Conectada a este lado Y de aquí la sonda Yo te iba a mostrar La sonda como estaba Pero bueno No sé de dónde la dejé Pero esta sonda No hay problema Esta sonda Va metida A esta parte De aquí Ajá El que va por arriba Va conectada Aquí arriba Y va puesta A este lado ¿Qué te recomiendo hacer? El bebedero de un lado La zona caliente De la otra No le pongas El bebedero encima Porque te va a incrementar La sensación térmica Entonces lo pones así Y este lo pones en medio Y te tiene que estar Marcando 28 grados Tú ya sabes que este lado Va a estar en 29 Y de este lado Va a estar en 26 Más o menos Porque esa es La distribución que tiene Te vas a ayudar Con el termómetro Y el termómetro Si lo puedes poner En la zona fría La sonda del termómetro Lo pones en la zona fría Y ahí está Oye Sergio Tiene que tocar el piso Va en el aire O va arriba Preferencia Tiene que tocar el piso Pero no tiene que estar Por debajo del sustrato Tiene que estar encima Del sustrato De esta forma Le pones un yurex aquí Y con eso ya queda Y tienes controlado La zona caliente De este lado Y la zona fría La tienes vigilada con este Así es como debe de ir En un top Ajá Te escucha mucho Pero ya con la práctica Se te va a hacer Eso es lo más difícil De cuando eres principiante Ahora Ahora sí Una pecera En la pecera Todavía con más cristal Sí puede ir por debajo Dependiendo de la capa Tan gruesa que tengas De sustrato Si tu sustrato Es muy grueso Entonces sí vas a tener Que llegar Y ponerla por debajo Pero siempre te recomiendo Que le pongas Una especie de plástico Encima de la De la De la placa Una especie de plástico Hay de muchos Uno de los que nosotros Usamos son el Este ¿Cómo se llama? Policarbonato Policarbonato O sea que puedes poner Por encima De la placa Y ese ya va En contacto directo con Y encima pones el sustrato Y con eso ya quedaste De la misma forma De un lado tiene que ser La zona caliente Del otro lado La zona fría Pero la zona caliente La zona fría No es que haya mucha diferencia Tiene que haber Dos, tres grados En ese sentido Para que esté Y recuerda que esto De las placas térmicas Es para serpientes Que son terrestres Serpientes que son Arborícolas La calefacción La calefacción puede ser Distinta O se pueden Por si es como No recomiendo Muchos focos Pero si hay ciertos focos Que te pueden ayudar O pones las placas Pegadas Aquí están Por arriba ¿Sale? En la madera Es exactamente lo mismo No puede ir por debajo Porque la madera Te va a aislar Tiene que estar por adentro Controlas todo Y pones tu plastiquito ¿Sale? Pues eso es todo Por el video del día de hoy Espero que te haya gustado Que te haya funcionado Ponlo en práctica Dime si te sirvió de algo Si tienes alguna duda En comentarios Nos puedes dejar Espero que te haya gustado el video Yo soy Sergio Díaz Alejandro Está en esta ocasión Atrás de ustedes Suscríbanse Comenten Y compartan Suscríbanse Compartan Y comenten Para que haya más información Y le llegue a más gente ¿Sale? Todavía tenemos negritas Y más heridas disponibles Alejandro Está en esta ocasión Los queremos mucho O yo los quiero mucho Ya no ¡Que estén bien!